No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio Soy tranquilo, si hay que hacerlo, pero tampoco me dejo En la vida hay más colores, no nomás el blanco y negro No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado Trabaje duro y macizo, pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se fue Porque nadie tiene el destino comprado y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana, ni pegarme una fiesta con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada y se acaba No me hace un santo, ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo es corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecido Se los digo de nada me espanto, ni bueno ni malo Yo estoy en el medio de aquí de San Claro Mi diablo ni santo A como me traten trato Ahí está Chau 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 chau